¡Aplauso para él! ¡No pudo ser! ¡Preparada Giselle! ¿Lista Giselle? ¡Giselle! ¡Ya! ¡Dale Giselle! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡A ver! ¡Sí! ¡A ver! ¡Sí Giselle! ¡Sí Giselle! ¡A ver! ¡Llegó! ¡Sí! ¡Este sí! ¡Dale! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Miro el chancho! ¡Miro el tiempo! ¡Este sí! ¡A ver la repe! ¡A ver! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sí Giselle! ¡Sí Giselle! ¡Sí! 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 ¡Bravo! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Una moneda! ¡Muy bien! ¡Una moneda en cada chancho! ¡El aplauso para ella!